¡Puha, puha, puha! Dale Pai, dale Pai, dadae Papi, aquí no hay miedo, lo dejamos en la cabeza Papi, dale, papi, dale, papi, dale Duro, duro, papi, dale, duro, papi, dale Papi, dale, papi, dale, duro, papi, dale Esta noche nos matamos Dale pay, dale pay, dale pay, papi aquí no hay miedo lo dejamos en la cabeza Dale pay, dale pay, dale pay, papi aquí no hay miedo lo dejamos en la cabeza Dale pay, dale pay, dale pay, papi aquí no hay miedo lo dejamos en la cabeza Impact Records Marron Dale pay, dale pay, dale pay